Buenos días, estamos en el sitio visitante, el sitio de Museo Finca 6. Las personas que nos visiten pueden hacer uso de las instalaciones y hacer el recorrido turístico que consta de varias exhibiciones arqueológicas con información sobre los casicazgos del Delta del Viqués. Las personas también pueden hacer uso y visita del sitio arqueológico que se encuentra en el lugar. En el van a poder encontrar diferentes estructuras, varias alineaciones de esferas in situ y diferentes atractivos naturales. Los invitamos a que nos visiten, el sitio se abre de martes a domingo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El costo para turista nacional es de mil colones y los domingos el cobro para los turistas nacionales es totalmente gratis. Entonces, para que aprovechen y nos visiten y visiten el Cantón de Osa y todos sus atractivos culturales y naturales. Muchas gracias.